bueno mis amigos tal y como les estaba diciendo hoy vamos de una gran sorpresa aquí en y nosotros que decimos tenemos de invitado nada más y nada menos que apolinar su lorzano tienes apolinar su lorzano charly mejor conocido esta comunidad como charly bueno charly bienvenido hermano en el programa y nosotros que decimos la gracia a ti roger por tu programa que ya tiene una audiencia aquí dentro de la parroquia pero también mandar un saludo a la gente de ella de la parroquia de la parroquia que es bastante por ciento aquí vivimos muchos bellos familias los familias entre bellos entonces charly cuáles son que vamos a hacer este año en la cultura chale mira ha sido el creador y patrocinador y anda para arriba abajo con las cornetas y los equipos para la bailoterapia para las actividades con los con los clubes de abuelo de los cantos y para las actividades también culturales de la parroquia entonces aquí es mejor para preguntarle sino a charly entonces hermano como andamos en eso bueno mira hasta el momento ahorita estamos desarrollando una serie de actividades precisamente llevándola a las comunidades sobre todo donde tú participa que el vagón azul así que está están los espacios de la fundación cumbre los espacios del parque zoológico caricoado con el colectivo ecológico socialista catafo está también lo que el palenque alencia bueno gente que viene haciendo actividades dentro de la parroquia todo caricoado nada más y nada menos sino no no es un sitio solamente específico pues es un trabajo que venimos haciendo verdad culturales imagínate de hace más de 45 años que comenzamos aquí donde está ahorita te de carico o que las terrazas de caricoado pero si estamos llevándose estas actividades sobre todo culturales recreativas por lo menos ahorita estamos haciendo bailoterapia actividades sábio y domingo cuando son flexibles en el vagón azul o en la fundación cumbre en el bulevar de caricoado de la de la ud2 pero también bueno vamos a realizar actividad en el parque caricoado ahorita en carnaval en el vagón azul también la bailoterapia si yo quiero hacer bailoterapia a qué hora es qué día es cómo es la cosa y cómo tengo que ir vestido pues bueno tiene que ir vestido con ropa deportiva lo otro que bueno la la bailoterapia son los días flexibles son los sábados y los domingos ahorita la estamos haciendo en la fundación cumbre en el bulevar de la ud2 por ahí también queda lo que la iglesia olivar al de 9 a 11 de la mañana ok ya ustedes saben inclusive ahorita con la flexibilidad que viene carnaval este va a ser sábado domingo lunes y martes en el horario lo otro bueno con su ropa y lo que tiene que tener la gente las ganas de hacer ejercicio y compartir precisamente porque ahí también estamos trabajando y con su con su gran tapabocas con su tapabocas pues y bueno con el distanciamiento esa y lo más importante que esa actividad es comunitaria esa actividad no se paga nada solamente se da una colaboración si usted quiere pero no es obligado porque el trabajo comunitario es así no y los y los profesores los profesores están de presto hay mucha gente de la parroquia que vienen que vienen participando pero que también tenemos mucha gente de caracas que ha venido apoyando inclusive tenemos un muchacho muy bueno que tiene un trabajo en la guaira que también nos vino a apoyar cuando estábamos arriba en el parque zoológico de caricuado y ese compañero verdad inclusive su trabajo lo tiene hasta en europa porque están organizados que ese día trajo más de 30 personas en su propio octobús y vino para caricuado en su propio autobús y no cobró ni medio así viene lo viene realizando otro amigo que está viviendo ahorita aquí en las terrazas que se llama fernando está fraín también que apoya que de la ude 5 hay ninguna y de una serie que y la gran mayoría que viene está apoyando son de aquí en la parroca tenemos una mucha también que tiene un grupo muy bueno de allá de catia también vienen a apoyar y sin ningún beneficio económico todo lo contrario porque también trabajamos lo que son valores de colectivo ya lo saben a la solidaridad está 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 en los carnavales que a partir del 13 al 16 creo que el comandante maduro va a flexibilizar a este dependiendo también como te la situación y la situación es normal en loco en lo cada que cada cada que haya flexibilidad se flexibilice entonces sábado y domingo sábado y domingo vaya a las 9 de la mañana y luego bueno en las tardes en el bulevar en la casa de la cultura en la casa de la cultura dirigida por kiko al sábado dirigido por mi compadre kiko renato logio campo el conocido como como kiko pues y ven y la gente los muchachos del comer pues esta fue mayor y bueno y otros más que son de la fundación pero también tenemos otras actividades bueno que la hemos hecho precisamente tanto ahí a veces hacemos bingo bailables y si no bueno montamos con un montado concierto con orquesta así como también lo hemos hecho en el vagón azul exactamente lo bueno la parroca que se está activando verdad como yo te decía que hay mucha gente como el amigo felipe que está en la ud4 hay gana hay gana y hay alguna posibilidad de poder por ejemplo charlie tiene su equipo sonido y es el que va para todas partes y el pueblo la comunidad tiene esa posibilidad de poder oír música de poder pasar un rato distinto los abuelos de que vengan a cantar y en la familia se sienta gratificada porque el abuelo tiene un espacio más donde manifestarse culturalmente sí sí bueno y hay otros trabajos que tienen también que es muy bueno porque se está trabajando con niñas niñas adolescentes y adultos mayores que lo tiene ahorita la señora alija la profesora alija hidargo también tiene un buen trabajo está el amigo de la felipe en la ud4 está la gente bueno de cumbre de ramón esteban con los niños del bolero en ruispinero el amigo huarte a la amiga yolanda en diciembre iban a ser tremendo festival de salsa pero con la cuestión de la pandemia se suspendió pero hay gente que viene haciendo la gente amaranto y otra gente también dentro de la parroquia yo lo que sí en realidad le pediría en este caso a la gente del gobierno la gente de estado y también la empresa privada porque la empresa privada tiene que pagar lo que es la responsabilidad social así nosotros necesitamos verdad bastante apoyo no solamente de parte de mi persona o el grupo yo pertenece también al colectivo ecológico socialista catafo y a la asociación civil jesús chucho garcía verdad este pero necesitamos bastante apoyo sobre todo lo que tiene que ver ahorita por lo menos necesitamos una canaima o una lacto y reforzar lo que es el sonido porque bueno son actividades musicales y ver y ahorita con lo que se está trabajando son cosas que son nuestras ahorita la actividad que en realidad se vienen realizando dentro de la parroquia es bueno porque roya de repente pone un micrófono quico pone una corneta guardia pone que sigue un parar el otro bien y canta y hay que vienen saliendo las cosas pero hay un estado aquí tiene que haber un estado una política de estado tanto para el país tanto como para para como para la parroquia pues y nosotros en realidad queremos queremos nos hace falta bastante es que imagínense ustedes amigos que de pronto se dañó la corneta que va a pasar se suspende la hay que reparar la corneta y cuánto cuánto dinero es eso con la hora con la nueva moneda que nos ha impuesto la vida entonces bueno se suspende la actividad y la comunidad deja de disfrutar de su esparcimiento creativo y la idea es eso porque la gente pero inclusive nosotros realizamos precisamente casi toda esa actividad porque creemos que la gente se apropiase de los espacios de las instituciones y de los espacios públicos así construyendo y es construyendo una forma de construir en la recreación en la cultura el deporte el deporte el ambiente para nosotros lo llamamos todo lo que tiene que con lo humano porque bueno si creemos creemos mucho en los trabajos que vienen realizando los clases porque ven en la alimentación creemos mucho también en el trabajo que vienen haciendo los consejos acumulables pero una crítica constructiva que hay que precisamente que activar toda esa parte que lo que tiene que ver con la educación la cultura porque en realidad eso es lo que nos va a dar conciencia quizá quizá este chile muy muy de una manera muy galante está diciendo bueno el que acaba en el caso del de de la revolución con los sectarismos hay que aceptar a todo el mundo es puertas abiertas la organización comunitaria tiene que ver con la participación de todo de no no es de ponme los de aquí los míos y los de allá los otros eso no le vamos a parar no es toda la comunidad entonces de eso se trata el poder realizar un trabajo cultural sano bonito con expectativas que tenga miras que tenga participación popular no y lo bueno de todo lo bueno de eso que tú estás planteando es que mucha gente porque no solamente no solamente nos movemos aquí a nivel apoyar dentro de la parroquia pues sino que mucha gente viene quiere venir acaricuado de los ocultores por ejemplo que le ponía la biblioterapia fíjate hay una gente de catia que vienen para acá apoyadas de la guayra vienen apoyadas pues y nosotros verdad tenemos una de las ventajas que tenemos en la parroquia oye que una parroquia es una de las más sanas de 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 caracas y un bello espacio y un bello espacio y la gente y la gente de 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 caricuado es una gente muy bella pues una presta muy humanitaria y queremos bueno y queremos precisamente que la gente vaya a nuestras actividades para que se recreen para que comparta para que haga amistad e inclusive nosotros estamos ganados que se le hemos dicho a más de más de un consejo comunal o o cualquier forma organización porque puede ser una asociación civil pues un club de abuelos es que nosotros podemos ir a su comunidad siempre y cuando se organice eso de una manera espontánea nosotros prácticamente lo único que usted pondría que poner de repente una logística pues que pero eso yo creo que los vecinos una ayuda y los vecinos se ganarían para eso pues y pasarían un rato agradable verdad porque también la cuestión que la gente no está saliendo con la cuestión también del del problema del transporte y una serie de cosas que más que se lleve es una actividad un ejemplo recreativa o deportiva o sobre todo que una de las partes fuertes de nosotros es la parte cultural pero también nosotros vamos a talleres de formación así hasta que ahorita esté con la gente del centro nacional de la fotografía inclusive un saludo a su a su coordinador a su director caricuaense caricuaense el director de la del centro nacional de la fotografía holandu gueto pues el premio nacional de periodismo 2020 y ahorita nos ofrecieron ese taller y tenemos gente precisamente tenemos gente de la parroquia recibiendo el taller y la gente está a gusto con el taller bueno charly que más y ese taller es carísimo y no lo trajeron para la parroquia fotografía hay otra propuesta de talleres emprendedores y una de las cosas roger que a nosotros nos preocupa bastante nos preocupa toda la gente porque la gente es los los adolescentes así es pero mira charly ya llegamos al final de nuestro espacio ese tema lo dejamos para el próximo programa que va a ser dentro de poco tiempo les queremos bueno gracias por habernos acompañado charly deberá verán me siento muy agradado de tu presencia en nosotros que decimos a ustedes amigos los queremos invitar para para el próximo lunes primero de febrero que vamos a tener un programa homenaje al poeta hernán soto poeta de caricuado para todos los panas este escritor incansable trabajador social hernán ahora me disculpa también del frente cultural de caricuado y del frente estudiantil de carlado pero bueno roger yo sé que bueno ya el tiempo en televisión verdad es corto pero yo quería precisamente darte las gracias bueno por traerme a este programa se nos había olvidado que en cualquier tipo de apoyo yo le puedo dar el número verdad este si tú me lo permite claro delante van los cuatro doce cinco siete nueve veintiuno diecinueve para cualquier tipo de apoyo mira ahorita ahorita nos hace falta un cpu o una lacto pero ese más que todo precisamente para las actividades nuestras así es así es muy agradecido bueno hermanos entonces nos vemos el próximo lunes vamos a estar con el poeta un homenaje perdón al poeta hernán soto que nos dejó el primero de diciembre del año pasado entonces vamos a hacerlo a dos meses en su partida nos vemos pues se les quiere mucho y que dios me los bendiga no